Pero hasta va a disfrutarlo, lo vas a oír, eh. Está masticando, ¿no? Y se le queda pegadillo. No te atraes, Lili. ¿Está bueno? Cómo sabe, cómo sabe, eh. Increíble. Lo está disfrutando, lo vas a oír. Lili, ven para acá, eh. Lili. Está haciendo igual que yo, eh. Y ahora es muy duro, eh. ¿Ya terminó? ¿Te parás conmigo? ¿Todo? ¿Sí? O él me cae. Vale, vale, vale. Qué bueno, todavía tiene. Abre la boca, a ver, eh. ¿Tienes la boca todavía? Abre la boca, a ver. Abre la boca. Abre la boca. Abre, abre. Abre la boca, ¿sí lo tiene ahí? Bueno, nos quiero, nos quiero abrirla. Pero la tuya tiene ahí algo, porque esta tuya... Qué joder. Está bueno, eh, que está melo, eh. Mira, lo tiene tuya ahí, míralo, eh. Lo estás aborallando. Mira, mira, mira. Abre la boca, ¿sí? Qué joder. Qué joder. Qué joder, eh. Qué joder, eh. Qué joder, eh. Qué joder, eh. Mira, lo has soltado así, pita ahí. No, es una hoja. Ya ni más. Pidiéndote más. No, aquí queda otro, hombre, eh. Pero ya no te voy a dar más, eh. Este ya es para mí. A ver, mira, lo has comido tú. Ahora mismo lo como yo. Lili. 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 Qué caramadura tiene. Lili. Ahí esperando, bebé. ¿Dónde? ¿Dónde vas? Ahí pero. Sí, sí, sí. Ahí vamos. Ahí vamos. pl